Pese a ciertas irregularidades previas a los comicios electorales en el centro poblado Huanchaquito, las elecciones se llevaron a cabo con normalidad. Estadieron como ganador a Roberto de la Cruz, candidato por APP, que calificó aprobatoriamente el proceso democrático. No, en realidad los comicios del día de ayer se ha llevado con total normalidad, solo un pequeño impase que hubo de una mototaxis que llegaron tres o cuatro personas un poco ebrias con banderas de lapra, pero todo más que eso, nada más. Solo 1.100 personas acudieron a sufragar, esto de un total de 1.600 empadronados. Finalmente de la Cruz fue elegido con más del 50% de los votos. Sí, yo no tengo ninguna discusión con respecto al comité electoral. Yo creo que el comité electoral ha sido un ejemplo también para el resto de comités, sobre todo que siempre existen imputaciones en estos últimos centros poblados. El comité electoral creo que ha sido un ejemplo aquí en Huanchiquito. Asimismo, el ahora nuevo alcalde, a partir del 2016, expresó su gratificación por haber formado parte de un proceso electoral claro y sin irregularidades.